Confían en ti porque nunca les fallas Y tú confías en AEG y Calgonit porque los lavavajillas AEG con sensor logic Detectan la carga automáticamente para gastar lo justo Y Calgonit 3 en 1 reúne efectos al detergente y abrillantador para que nunca falte de nada Un resultado perfecto sin tener que preocuparte AEG y Calgonit 3 en 1, confianza